Y bueno, ahí vamos a culminar con nuestra clase. Entonces espero pues que no hayan preguntas, si no hay preguntas porque lo han comprendido, espero que no esté nada complicado y todo lo que yo he hablado va a estar grabado por si acaso algún estudiante le haya fallado el audio y no haya podido escuchar, solo esté presente o de caso contrario se olviden algo que dijo la maestra y va a quedar grabado. Entonces las diapositivas también ya van a poderlas ustedes ver porque ya tienen que ir leyendo poco a poco porque de las diapositivas van a salir las preguntas del examen. Debo de decirle que la próxima semana estamos, ya estamos, yo creo que ya estamos 23, la próxima semana ya estamos 23 y ese día van a dar una lección escrita, el día 23. Salvo que diga el gobierno que no va a haber clases, que no, que se suspenden hasta el próximo año, no lo tienen, pero es imposible porque nosotros tenemos clases hasta el 24. Entonces el 23, que quede muy claro, lo vuelvo a decir, el día 23 ustedes van a dar una lección escrita sobre la primera unidad hasta donde hemos visto. El 23 de diciembre vamos a dar una lección escrita para que le digan a todos los compañeros que a veces no ingresan, solamente ponen la cámara, van a tener una lección escrita. ¿A qué hora la van a tener? Después, cuando nos toca la tutorización, ustedes van a tener unas preguntas ahí donde van a contestar como un ejemplar también que les va a servir para los exámenes del primer parcial que ya se aproximan. Entonces esa forma es lo que ustedes van a tener dentro de lo que vamos a mantener la primera unidad. Entonces el día, anoten bien para que no se olviden, pónganlo en su celular para que esté timbrándoles a cada momento que ustedes tienen esa lección y nos van a decir, profesora, yo no pude venir, no pude conectarme porque esa lección tiene un valor de 10 puntos, ¿no? Entonces lamentamos a aquel estudiante que no puede hacer la lección escrita, pero ahí no va a haber tiempo que profesora me puede tomar o abra más el espacio para que me tome el examen, ¿no? Ya, entonces vamos a tener una premisa dentro de lo que son las preguntas del futuro examen que van a tener el primer parcial. Sí, ¿alguna acotación de parte de ustedes, señores estudiantes? ¿No? Cada grupo va a tener tres minutos para poder desarrollar su tarea. A ver, dígame. Dígame, Andrea. ¿Andrea? ¿Andrea Piper? Dígame, Piper. ¿Puedo hacerle una pregunta con respecto a los deberes? Sí. Con respecto a los deberes, como usted nos convenza el tiempo límite de enviar el deber, nos da la oportunidad de corregir. ¿Usted corrige la nota o nos va a avisar? Porque yo corregí también, el último deber también ya lo corregí. Ya, este, ¿y cuándo lo envió? ¿Cuándo lo envió? Dos horas antes de que... Ya, déme, déme, déme oportunidad que pueda dormir bien, pues, mija, ¿no? Entonces, si usted lo corrigió en tiempo, ya va a ser corregido ahora más tarde, porque desde la mañana estuve muy ocupadita, ya saben que estuve reunión. Entonces, si lo mandó dos horas antes, por favor, déjeme dormir, déjeme dormir. Bien, entonces, aquellos que corrigieron así, como Piper, van a ser corregidos, ¿no? Aquellos que ya se les corrigió, si les ha subido el puntaje, excelente. Y si se quedan con el mismo puntaje, ahí mismo está la retroalimentación. Y aquellos que enviaron después que se terminó ya el plazo, porque era de una semana, entonces ya se quedaron con esa misma nota, porque solamente se quedó como una retroalimentación para que no comete el mismo error en la siguiente clase. Bien, entonces, antes que me olvide, ustedes tienen el trabajo autónomo, ya vieron todos el video, ¿verdad? Entonces, vuelvo a repetir, ese video, como ya lo vieron, no van a volverlo a ver, porque se les va a quedar como trabajo autónomo, ya tuvieron un alcance de eso. Y ustedes van a realizar, pues, un análisis reflexivo, ¿no? Entonces, como ya estoy hablando con tercer semestre, ya puedo hablar de análisis reflexivo. Entonces, ese análisis reflexivo van a escribirlo, ¿verdad? Y lo van a enviar, como les había dicho, sobre la manipulación de las redes sociales, ¿verdad? Dos carillas con normas APA. Dos carillas, por supuesto, es trabajo autónomo. María Lourdes, si es trabajo autónomo, ¿qué tendría que ir primero? Una carátula. Eso, muy bien, excelente. Tiene que ir una carátula. Todo trabajo autónomo tiene que ir con la carátula y el nombre del tema que se les está poniendo, porque es así como se van a acumular los trabajos autónomos. No es lo mismo trabajo de tutorización que un trabajo autónomo. Un trabajo autónomo es el que usted se va a trabajar durante toda una semana y no ve para nada al profesor, salvo el caso de alguna pregunta que lo hace por chat. Entonces, eso lo van a enviar. Dos carillas, utilizando las normas APA, con letra Arial 12. Entonces, ya no va a haber en ningún momento que usted diga, ¿por qué me calificó mal? De pronto no analizó bien. Ya tiene otra oportunidad para que lo pueda escuchar y pueda hacer el análisis. Entonces, esto no va a tener rúbrica. ¿Cuál va a ser la rúbrica de esto? Es la forma como usted se está expresando dentro de ese contenido del análisis. ¿Sí? Sí, tenemos que ser ahora más analíticos. Tenemos que utilizar la mente, porque ya como el internet nos tiene que no sabemos ni escribir bien. Me escriben acerca con H. Yo he visto ahí en los chats que ustedes me escriben. Disculpen, mija. Mis, yo quiero preguntarle que por qué me puso tanto acerca de ese tema con H. Ya son, van a ser ustedes periodistas. Me ponen acerca, me ponen por supuesto unido, me ponen específico con doble SS. No sé, pero en realidad a veces me quiero poner a llorar por la forma como ustedes se están olvidando de escribir. Por lo malo que solo emplean la tecnología. Ya no escriben bien, dicen por supuesto, y ponen una X, ya eso quiere decir por. O por ciento, ponen el 100. Suso, qué pena. Ya todo se está cortando. ¿Qué pasa con lenguaje y comunicación? ¿Ok? Ustedes van a ser comunicadores sociales. Entonces, tienen que saber escribir bien. Y si no puede, si usted ve que está con duda, usted tiene pues la tecnología a la mano. Bueno, busque el Google y cómo se escribe acerca. Y ahí le sale el corregido. O si no pone el ABC. Tranquilamente. Entonces, ya no tenemos que buscar ese libro gruesote que le decían diccionario. Y nosotros teníamos que estar buscando la palabra ahí con acerca. Busco acerca si se escribe con H o con A sol. Entonces, por favor, tratemos de ver esa ortografía, esa caligrafía, esa forma de escribir. Bien, ¿alguna otra pregunta, por favor? ¿No? Doctora, no me corrigió lo del foro y le envié. Ya, no se preocupe, hijita, no se preocupe. Lo que pasa es que, ¿cuál es tu nombre? María del Orden. María. María del Orden. Sí, sí te corregí. Ahí te puse por qué, por qué, sí te lo corregí. No, pero le envié el screenshot que usted me pidió y no me lo corrigió. Ya, 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 tengo que verlo eso. Es que eso me lo mandaste después. Estaba haciendo oficios para unos cambios de grupo que tenían los estudiantes. Listo, a ver, vamos a ver. ¿Hay alguna pregunta? Tenemos poco tiempo. 15 minutos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya no vamos a tener tiempo. El análisis reflexivo del video, ¿es tutorización o trabajo autónomo? ¿Trabajo? ¿Tutorización? No, no, no. Trabajo autónomo. Se lo puse en tutorización para que vea el video, nada más. ¿Por qué? Porque en el momento, pues yo no tenía, no tenía el, en el momento, porque antes de comenzar su clase, tenía 10 minutos antes de comenzar su clase, tuve la reunión, seguía la reunión, seguía la reunión. Entonces, lo que tuve que hacer es que ustedes se adelanten con eso. Lo puse como tutorización para que lo vean de primero. Si lo podía como autónomo. Pero ya se le está acabando, ya se está acabando el tiempo para poderlo, ajá. No, no, no se preocupe. Usted lo va a, lo va a poner en trabajo para el, el proceso de, de tutorización. Era para que vean el video. Pero ya el trabajo crítico, ustedes lo van a poner en autónomo. Que ya se los voy a pasar a la plataforma como autónomo, que así estaba. Sino que, para que no se me queden en blanco ustedes, les puse, les puse eso, ¿ya? Sí, pero yo hice un trabajo y le puse tu tutorización en la portada. Ya, no importa, no importa. Vuelva a lo hacer y lo pone, este, lo vuelve al, el, pero lo hizo todo el trabajo, con el análisis crítico, las dos carillas, ¿seguro? Sí, las dos carillas y le puse el, Guau, guau. Bueno, bueno, pero mándalo entonces como autónomo. Ok, ya lo voy a corregir. Envíalo, envíalo como autónomo. Aquellos que lo hicieron el trabajo ya, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Entonces son bastante reflexivos ustedes. Entonces, yo les voy a, a ver qué es lo que han hecho, a los que ya lo han presentado, y les voy a ir poniendo durante estos días, que si lo corrija, que le falta algo, que sé yo, para que le saque un 10, ¿no? Bien. Entonces yo lo que les puse fue a ver el video rápido, era, eh, eh, tomando, tomando en cuenta de que ustedes son un poco lentos para poder escribir, entonces les dije, lo voy a dejar como tutorización. ¿Verdad que estoy en lo real, no? Sí o no, estoy en lo real. Bien, chicos, vamos a, a ver con, con los primeros grupos, y luego nos quedamos en los otros grupos para después, para poderlo hacer rapidito esto. A ver con el grupo número 7. Con el grupo número 7, Sánchez, Terán, Triviño, Vera, Villao, Zurita. A ver. ¿Está aquí el grupo 7? ¿Qué pasó? Sánchez, se encuentran los dos, Triviño, eh, Denise. No sé si ahora pude conectar, porque me dije que tenía problemas. A ver, Sánchez, está Sánchez, Sánchez Urbano. Sí. Sánchez Urbano, Terán. Sí, también. ¿Está Triviño? Triviño. Presente. Ya, Vera. Vera, José, sí está, ¿no? Sí, Luis, presente, sí. Villao, Villao. Villao, Elena y Zurita. Villao, Elena y Zurita. Miss, Villao me escribió que hoy día le tocó, este, trabajar más pronto. Ya. Entonces, con Villao no vamos a contar. Bien, entonces, dígame un número, a ver, Parra. ¿Sí está Parra? ¿Parra? Sí, sí, licenciada. Deme un número del 31 al 36. El 31 al 36. ¿Ah? ¿Del 31 al 36? Sí. El 34. El 34. A ver, con Vera. Vera va a sacar la cara por el grupo. O saca 10, o saca menos de 10. A ver, Vera, vamos. A ver, Miss. ¿No tienes cámara, hijo? Sí, Miss, si no es que estoy en el celular, deja acomodarme bien. Ya. Ya, acomodaste. Este, las diapositivas. ¿Tienes diapositivas? No, pero las del grupo, las del grupo. Tenemos. A ver. ¿Quién tiene las diapositivas? ¿Qué tienen diapositivas? A ver. No, profesora, es el documento que se confundió mi compañera. Es el Word, perdón, Miss. Sí, es el, tenemos un documento en Word. A ver, vamos, vamos. Uno, dos, tres. Se va el tiempo, ¿ah? Ya van dos minutos. Claro, José. Te queda un minuto, José. ¿Cómo se llama el grupo? Ya saben cómo les dije, ¿no? Se va el tiempo. Medio minuto. Sí, Miss, déjenme guiarme con las, con las, con el Word, por favor. Si alguien podría compartir. A ver, no. Entonces no han trabajado en grupo. No han trabajado en grupo. Por eso ya no deben de tener. ¿En serio? A ver, grupo, grupo seis. Es que mi gestión es brutal y me puedo permitir. Grupo seis. Grupo seis. Está conformado por Peñafiel, Arteaga, Peñafiel Salazar. ¿Están todos? Sí, mi. Peñafiel, Arteaga, Peñafiel Salazar. Aquí mismo. Rivas. Rivas, Romero. Aquí. Sánchez Arcos. Presente. Ya. A ver, este, Vera, dame un número del 26 al 30. 30. El 30. Sánchez Arcos. A ver, Sánchez Arcos. Corre el tiempo. Ya, bueno. Nosotros somos los lewinianos. Lewinianos, ya. Siga. Y, bueno, para recordar el video que vimos la semana pasada, trataba de cómo una maestra iba a hacer un ejercicio con sus estudiantes. Y, en sí, el ejercicio era para los que llegaran atrasados a la clase. Que le pide a sus estudiantes que cuando les preguntara de qué color era la carpeta, que esta era verde, ellos dijeran que era rojo. Entonces, el estudiante que llegó atrasado no entendía nada. Y, al momento que le preguntaron a él y él vio que todos respondían que era roja, él también respondió que era roja. Entonces, la Miss les dio, por decir, una reflexión de cómo un individuo, al verse sometido a la presión social, o sea, de que todos sus compañeros decían que era roja, él también, o sea, dijo que era roja y no siguió sus propios ideales, por decirlo así. A pesar de que él mismo mencionó, estaba claro que la carpeta era verde, pero todos estaban diciendo que era roja. ¿Pero por qué se dejó llevar? Es porque nosotros tenemos la necesidad de encajar en una sociedad. Entonces, por eso seguimos lo que esta sociedad nos dicta o nos rige y dejamos de lado nuestros ideales, nuestros propios pensamientos y formamos unos nuevos pensamientos que se han formado debido a esta sociedad. Excelente, Jim. Excelente. Miss, Miss. Sí, dígame. Miss, ya puedo sacar la cara por el grupo, discúlpeme. Si no es que no me había llegado por las diapositivas. A ver, vamos. Miss, necesito prender la cámara. Claro, pues para verte la cara, pues qué cara pones. Ahí sí. A ver, José. Vamos, vamos, te damos la oportunidad. Dos, tres, ahora. O sea, ya. Básicamente lo que trató el video, como ya dijo el compañero, es respecto a una clase donde una profesora dice que una carpeta es de tal color y que el estudiante que venga tarde le van a decir que es de ese color. Cuando es naranja o verde, no recuerdo el color. Bueno, en fin, o sea, lo que trata de enviarte el mensaje del video es de lo que las personas se dejan influenciar por la mayoría, por lo que la mayoría piensa. Y esto es algo que acontece, acontecemos día a día. Un claro ejemplo es cuando los partidos políticos, por ejemplo, lo que estamos viviendo hoy. Hoy en día ya ahora uno como joven ya sabe por quién debe votar. No es que vas a votar porque tu papá o tu mamá te dijo. Tú ya debes de ver cuáles son las propuestas. O sea, esto es un ejemplo de la actualidad de lo que estamos viviendo. Ah, sí, de la vida real. Claro, o sea, básicamente lo que trata el video es de que las personas se dejan influenciar por lo que la mayoría piensa y no crea su criterio propio. ¿Y usted qué cree con los medios de comunicación? ¿Perdón? ¿Usted qué cree con los medios de comunicación, tomando este ejemplo? Por supuesto, porque los medios de comunicación hacen un impacto en la sociedad cuando dicen cualquier información. Ok, muy bien. Causa un impacto. ¿Y te van a influenciar, sí o no? Por supuesto, mis, que van a influenciar. Así como usted lo había dicho en la clase, antes nosotros lo que más veíamos era, o sea, televisión, las noticias. Y como usted lo había dicho, mi papá me contó de que antes las noticias podían votar a un presidente. Hoy en día, bueno. Medios de comunicación, los medios de comunicación. Claro, en general, los medios de comunicación. Eso. Sí, sí, los medios de comunicación en general. En cambio, hoy en día, vemos que nuestro medio de comunicación son las redes sociales. De ahí es donde nos informamos de todo lo que sucede. Y asimismo, se deja influenciar. Y ahora con lo que la pandemia, con lo del COVID, han creado bastantes noticias falsas. Demasiadas, demasiadas. Incluso decían que el COVID surgió en Ecuador. Y todas esas cosas. Así es. Muy bien. ¿Puedes decir algo más? No, Yeli, a ver. A ver, no, Yeli. Este algo interesante que leí acerca de Friedrich Nietzsche, es que él nos decía que para la persona liberarse de un yugo, por ejemplo, del estado de alguien que te oprima, es muy necesario el individualismo. Si a la persona que estaba, o sea, si el estudiante que llegó tarde hubiese sido individual y haber dicho, no, pues es verde porque es verde, entonces él se hubiese liberado de quien lo estaba oprimiendo. De la burla más que todo, ¿no? Sí. De la burla a su compañero. Muy bien, muy bien. Este, bueno, espero que todos comiencen. Bueno, ¿y cómo se llama tu grupo? Vera, ¿cómo se llama tu grupo? We Love Last Well. Vaya. Ok. Muy bien, chicos. Ya estamos con tiempo. Quiero que todos prendan sus cámaras. Esperando, pues, que hagan bien el trabajo. Es un trabajo bastante sencillo, el trabajo autónomo. Esto de aquí lo dejamos para la siguiente clase, para que todos estén ahí presentes. Ya tenemos solamente dos grupos que lo hemos tomado. Y, por ende, pues, esperando que pasen un feliz fin de semana. Cuídense mucho. Recuerden que estamos en pandemia. Y usted puede ser el portador, como gente joven, portador a su familia de ciertos problemas de infecciones hacia su hogar. Cuídense. Usen la mascarilla. Lavarse bien las manos constantemente, guardando siempre el distanciamiento social, ¿verdad? No aglomeraciones, ahora que se vienen hasta las fiestas. Nada de pensar que se va a discotequear. Por favor, recapacite. Bueno, los espero, pues, en la próxima clase, si Dios lo permite. Y vamos a ver la lección escrita en la próxima clase. Pero vamos a hacer primero clase y luego hacemos la lección escrita, ¿ok? Ya. Bien. Que Dios me los bendiga y pasen bien. A ver, vamos a tomarle la foto. Listo. Dos. Tres. No le veo a Pazmiño. No le veo bien la cara. Está como triste. Eso. Muy bien. Dos. Tres. Ahora. Bien. Bien, chicos. Bye. Pasen bien.